Muchísimas gracias a todos los miembros del canal y a los mecenas de Patreon Ustedes consiguen que este proyecto siga con vida El otro día hicimos una encuesta en el canal sobre qué video de la fase 2 los tenía con más hype El ganador obviamente fue el megalómano más sensual de Melena Maltratador favorito del fandom Pero para sorpresa de absolutamente nadie, en segundo lugar quedaría un video que le teníamos especial ganas Y como en Arcano TV creemos en la democracia y en las maravillas del capitalismo Decidimos que era hora de hablar sobre uno de los memes más viejos y amados del canal Exacto, cubanos espaciales Los orcos son posiblemente la raza más mamada, ah no aquí dice amada Bueno mamada también en todo Warhammer 40.000 Estos tipos representan todo lo épico, explosivo y brutal que puedes encontrar en este universo Vehículos post apocalípticos, machetes motosierras y sobre todo mucho heavy metal En ningún otro mundo ficticio vas a encontrarte a cubanos espaciales Que conquistan mundos enteros con robots hechos de chatarra o que eliminen regimientos enteros de superhumanos Modificados genéticamente mientras tocan guitarras eléctricas Como cubanos te podemos confirmar que los orcos son la mejor representación cultural que han hecho de nosotros ¿En qué nos parecemos? Pues es muy simple Están en todas partes de la galaxia, hechos, les gusta discutir entre ellos Hechos, viajan sobre vehículos de hace 300 años que nadie sabe cómo funciona Hechos, hablan como si les debiera dinero recontrahechos Todos en el fandom aman a los cubanos espaciales Y absolutamente todos quieren más y más lores sobre sus aventuras entre las estrellas Y el día de hoy, inaugurando la nueva serie sobre facciones en Arcano TV Tu canal tercermundista sobre Warhammer 40.000 Hecho con escasos recursos favoritos Les traemos toda la historia que deben saber sobre los chicos Para principiantes, versión Golden Plus Edition Y más cosas que el Gabo puso en el guión que no voy a decir Hoy, puede que no tengas 5 millones en tu cuenta bancaria Pero al salir de este video podrás hablarle a la persona que te gusta sobre cómo nacieron Así que cancela todas tus citas y no olvides comentar ¡WAAA! en los comentarios para que el poder de Gorky Morco bendiga este video y llegue a más gente Así que dile a tus padres que hoy no vas a poder ir al funeral de tu abuela Porque hoy es día de cubanos espaciales Cuenta en las ancestrales leyendas orcas Que en el origen de los tiempos todo era verde Las estrellas eran verdes Los planetas eran verdes Y lo verde era incluso más verde Y justo en esta verdosidad existía una raza primigenia Unos enanitos super inteligentes llamados los cerebritos Que como indica su nombre eran muy muy listos Estos un día se levantarían y dirían ¿Sabes? Vamos a crear la raza más épica de la galaxia Y entre el vacío primigenio surgiría la raza más verde y brutal de todo el cosmos Los cubanos espaciales Guerreros invencibles forjados para traer la guerra a cada rincón de la galaxia Mientras montan carros post apocalípticos con riff de guitarras de fondos Ellos habían nacido para la lucha más absoluta Y las estrellas eran su eterno campo de batalla Esta hermosa leyenda ha sido la historia que la mitad de los padres orcos cuentan a sus hijos Antes de mandarlos a dormir de un puñetazo Pero acaso este es un relato real o será un invento del neoliberalismo para oprimir a las masas Verás mi querido warhamero promedio, la auténtica verdad sobre el origen de los pieles verdes Se remonta a muchos muchos años antes de la historia tal y como la conocemos Estamos en el año 0, el momento en el que el silencio y la oscuridad gobernaban la creación en un eterno reinado No había estrellas, mundos o galaxias Solo vacío y música de interesteras de fondo Pero la chispa de la vida emergería del gran vacío primordial Y en ese entonces nacerían las primeras razas de todo el gran cosmos Su nombre eran los ancestrales Sapos gigantes mamadísimos con el poder de moldear la realidad a su antojo Ellos serían los arquitectos de la creación Aquellos que forjarían incontables estrellas y mundos en el origen de los tiempos Pero por supuesto de las ranas en modo creativo no eran los únicos seres que habían emergido del vacío Así como ellos eran los creadores, también estaban sus opuestos Los destructores de mundos, conformados por las energías primigenias del universo Los Setán Eran entidades lobekrasnianas que encarnaban principios básicos de la realidad Gravedad, electromagnetismo, oscuridad, muerte, silencio Estos seres eran el fin de la creación alimentándose de soles y sistemas enteros en un hambre voraz Ambas razas eran absolutos contrarios, conceptos enemistados uno del otro La vida y la antivida, por lo que la paz nunca fue una opción Un día las ranas en modo creativo irían a la guerra contra los Setán En una batalla como nunca antes había visto la realidad Pero el poder de los ancestrales resultó ser muy superior al de sus enemigos Y estos los exiliarían a las profundidades del vacío Donde permanecerían poreones enteros Derrotados y humillados Bueno, por supuesto, estoy Warhammer 40.000 Y la cosa no podía quedarse así, sin un poco de venganza de por medio Los Setán regresarían muchos años después para saldar su deuda contra sus archienemigos No obstante, ahora no estaban solos en su causa Los Necrón Tigre, una raza que despreciaba profundamente a los ancestrales Por haberles negado la inmortalidad hace muchos años atrás Habían vendido su alma a los Setán A cambio del poder para vengarse de las ranas Y entonces, sufrirían un cambio que los transformaría para siempre Los devoradores de mundos los convertirían en máquinas sin espíritu prácticamente indestructibles Ahora serían los Necrones, o como nos gusta llamarles en el canal Venezolanos Espaciales Los Ancestrales lucharían en el segundo round contra sus odiados enemigos Dando inicio al conflicto más grande en toda la historia de este universo La guerra en el cielo Una batalla a tal escala que haría gritar a las estrellas Un combate que consumiría galaxias enteras en el fuego de la guerra Pero esta vez los Ancestrales no tenían la ventaja Las fuerzas de sus enemigos eran muy, muy superiores Y los forjadores de mundos se vieron al borde de la derrota Por lo que tuvieron que recurrir a su último recurso Exacto Usando cada pizca de su energía primordial Estos crearían una casta de razas para ayudarles a combatir a sus antiguos rivales Soldados que traerían la guerra a sus archienemigos y que se alzarían con la victoria Sería así que nacería el super ejército de mutantes de los Ancestrales La fuerza de combate definitiva Por un lado estaban los Zeldars, elfos hedonistas del espacio que destrozaban a sus enemigos con la furia de sus poderes psíquicos También estaban los Rasha, pero eso no los conoce ni el sapo que los parió Sin embargo había una raza que se había convertido en el Opus Magnus de los Ancestrales Una horda de guerreros que harían temblar mundos enteros con el eco de sus pisadas Titanes hechos única y exclusivamente para un propósito La guerra Y sería así que los Ancestrales darían a luz a las armas supremas Te presentamos a los Kroorks Estos mastodontes que ves aquí eran colosos de 12 metros de alto Revestidos con armaduras impenetrables que arrasaban con todo cuanto tuvieran enfrente Un Kroork tenía la fuerza suficiente para que batallones enteros de necrones se comprasen un paseíto al cielo Estos semidioses de la guerra eran los perfectos avatares del combate Máquinas imparables que vivían por y para la destrucción Transformándose en una pesadilla para los enemigos de sus maestros Día a día las creaciones definitivas de los Ancestrales levantaban montañas enteras de cranes Una vez que un Kroork ponía un pie en el campo de batalla Este automáticamente se convertía en una lucha por la supervivencia Una masacre de la que nadie del otro extremo del campo de batalla se salvaba Las fuerzas de los Setán y los Necrones encontraron una amenaza letal de parte de los Ancestrales Y sus nuevas armas definitivas Lo peor de todo es que los Kroorks tenían una habilidad oculta Un don otorgado por sus maestros que le daban una superioridad abrumadora en el combate Y no hablamos de que podían levantar 40 veces su peso o resistir cantidades imposibles de daño Lo más aterrador de estas cosas es que no paraban de evolucionar Como si estuviesen obteniendo puntos de experiencia con cada enemigo caído Cada batalla, cada lucha los volvía más y más fuertes Estos se adaptaban al combate que tenían enfrente Y ahora mismo dirás Bueno, aquí aquí el minuto 15 para los Setán y los Necrones Pero en realidad la diosa de la fortuna favorecería justo a quienes menos esperarías Ni siquiera las fuerzas combinadas de las creaciones de los Ancestrales Podían hacerle frente a sus enemigos Estos estaban eliminando cada pizca de resistencia ancestral Y como cerecita del pastel Aparecería una nueva amenaza para las ranas primigenias La diformidad Los pensamientos surgidos en el favor de la guerra La ira, el dolor y el miedo Crearían una nueva raza de criaturas en los reinos diformes Su nombre eran los Esclavizadores Abominaciones tentaculares que controlarían como simples marionetas a millones de soldados del ejército de los Ancestrales De la noche a la mañana la esperanza se desvanecía para los creadores primigenios y sus enemigos Los cazarían uno por uno hasta que sus vidas y su propio legado se desvaneciera entre las estrellas Terminando con la guerra en el cielo e iniciando una nueva era Y aquí en adelante pasaron muchas cosas Los Necrones se rebelaron contra los Zetán Por verlos máquinas sin alma Y en cambio los Zeldars prosperaron y fundaron un glorioso imperio Una utopía de pura y absoluta paz Que se convertirían en las civilizaciones más prósperas que ha conocido la galaxia Pero ahora viene la gran pregunta Exactamente qué sucedió con los Kroks El gran biólogo Az Ketchum en su libro El origen de las especies diría lo siguiente No es la más fuerte de las especies la que sobrevive Tampoco es la más inteligente Es aquel que es más adaptable al cambio Y exactamente eso hicieron los Kroks Tras años y años combatiendo horrores entre las estrellas Estos sobrevivirían a la guerra en el cielo y se retirarían a la soledad del cosmos Viviendo una época de paz mientras tomaban zumo de naranjas por las tardes Pero había un grandísimo problema en todo esto Y es que en efecto había demasiada paz Los Kroks estaban hechos para la guerra Y este era el punto sobre el que giraban sus vidas Sin ella eran seres vacíos carentes de propósito Ellos necesitaban un rival digno Un adversario que los pusiese a prueba y los llevase a su límite Año tras año los Kroks se sumirían en la desesperación Buscando un remedio a su dilema hasta que un día Descubrieron que esta estaba en ellos mismos Literalmente, nuestros chicos descubrirían que no había mejor rival para un Kroks Así que como buenos latinoamericanos promedios Estos comenzarían a pelear unos contra otros como si no hubiese un mañana Desencadenando un evento que sería conocido muchos años después como la gran fiesta Día tras día estos gigantes peleaban con el primero que se les cruzase enfrente Y así continuarían durante semanas, meses, años, milenios Tanto tiempo de luchas internas harían que los Kroks sufrieran un cambio radical Transformándose en una raza completamente distinta Una surgida de la más absoluta violencia El más perfecto salvajismo sería entonces que nacerían las razas más épicas de la galaxia La raza orca Los eventos de la gran fiesta harían involucionar a los Kroks A una raza más pequeña, débil y con un intelecto no superior al de un niño de 8 años Lo que alguna vez fueron titanes que hicieron temblar las estrellas Ahora eran parodias tercermundistas de lo que alguna vez fueron Eran los orcos, una especie, el triple de agresivos y salvajes que sus ancestros Avatares perfectos de la brutalidad Bestias que sembraban la destrucción por el mero placer de hacerlo Sin embargo, pese a todo el autonerfeo que sufrieron los Kroks Había algo que pudieron conservar Una cosa que solo se volvería mucho más poderosa en los años venideros Y ese algo era su amor por la guerra De entre todas las razas de la galaxia, los orcos sin lugar a duda Ocupan el top 1 de especies más violentas y brutales jamás conocidas Y es que estos señores solo tienen 3 sencillos objetivos en la vida Número 1, golpear cosas Número 2, construir vehículos posapocalípticos para seguir golpeando cosas Y número 3, las dos anteriores pero con heavy metal de fondo Mientras el resto de las razas fundaron sus propias sociedades basadas en la paz Los orcos crearon la suya propia carente de toda forma de reglas y leyes salvo una sola La ley del orco más fuerte La sociedad de los cubanos espaciales da para hacer una tesis universitaria Y es que a diferencia de sus vecinos Los orcos no tienen preocupaciones tontas sobre llegar al fin de mes O si la sirenita es de un color diferente a la original Nuestros chicos viven con cero preocupaciones Si un orco tiene un problema, este comenzará a golpear a la causa de este hasta que se solucione Sin estar yendo a terapias o psicólogos ni ninguna de esas cosas para primer mundistas Los cubanos espaciales viven únicamente por y para la guerra Mientras más explosivo, brutal y épico sea un combate, más felices serán Creando una sociedad sencilla, perfectamente estructurada y alegre como ninguna otra Pero dejemos que un filósofo eldar ilustre mejor lo que te queremos decir Los orcos son el pináculo de la creación Para ellos su gran preocupación es ganar Han desarrollado una sociedad que no conoce el estrés o la angustia ¿Quiénes somos para juzgarlos? Nosotros los eldars que hemos fallado O los humanos en el camino a la ruina en su turno ¿Y por qué? ¿Por qué buscamos respuestas a preguntas que un orco ni siquiera llegaría a imaginar? Vemos una cultura que es fuerte y la despreciamos como cruda Y por si fuera poco, la sociedad orca comenzó a organizarse aún más con el paso de los años Convirtiéndose en una civilización que desde fuera parece solo un par de bárbaros Viviendo en casas hechas de chatarra Pero en realidad es muy, muy, muy compleja Verás, lo que nosotros conocemos como la civilización orca Está estructurada en cientos de miles de familias y clanes desperdigados por toda la galaxia Donde cada uno de sus miembros ocupa un rol específico En primer lugar, y justo en la cima de la jerarquía orca Están los caudillos o jefazos Los mandamás de los pieles verdes Ellos son la máxima autoridad entre su especie Los más fuertes, rudos y brutales en su tipo Y como sabrás, hay pocas cosas que admiren más nuestros muchachos que el poder Si un caudillo es lo suficientemente fuerte Este puede crear su propio clan El cual no se regirá por ninguna autoridad salvo la suya Y si por alguna casualidad ese caudillo sigue escalando en poder Este será capaz de unir a miles y miles de clanes en un todopoderoso guag Verás, los guag son ejércitos casi infinitos de orcos Que destruirían todo a su paso si alguien se aparece para detenerles Y créenos que es más difícil hacerlo que decirlo Las pieles verdes no se complican mucho con su sistema democrático Mientras más fuerte sea su jefe, más apoyo popular tendrá Sin embargo, si por alguna casualidad no estabas de acuerdo con las políticas de tu señor de la guerra Bueno, pues siempre puedes retarlo a un duelo en el pozo Un espectáculo en el que estaba presente todo el clan Que se resumía en un enfrentamiento uno pa' uno sin camisa Donde el ganador se quedaba con el puesto de caudillo Así como oyes, pura y hermosa democracia Por debajo de los jefes, ocupando el segundo escalón de poder en la sociedad Estaban los nobles, o noobs La élite de los cubanos espaciales Los más rudos y fortachones Solo por debajo del jefe Estos serían algo así como los pijos de su pueblo Poseedores de un capital lo suficientemente grande como para fundar sus propias familias Y permitirse el armamento más caro en el mercado Y ya que hablamos de burgueses Toca hablar del último gran puesto El ploretario de la marea verde ¡Los chicos! Estos no son sino los orcos de a pie de toda la vida El rango más estándar de la sociedad orca Gente llena de sueños y aspiraciones Que con un poco de esfuerzo pueden llegar a donde quieran Y es que por increíble que suene Los cubanos espaciales han estructurado su civilización Bajo una meritocracia absoluta No importan tus orígenes o recursos Siempre y cuando puedas demostrar tu poder Podrás escalar hasta lo más alto Sí, así como oyes Un orco espacial tiene mejor ambiente laboral que tú Sin embargo los chicos no eran los únicos miembros de la comunidad piel verde Según las leyendas de nuestros muchachos Los cerebritos Crearon especies hermanas de los orcos para ayudarlos en sus tareas Dando lugar a lo que nosotros conoceríamos como las subespecies orcoides Los hermanitos raros Mal aliento de la sociedad piel verde En el rango más bajo que puedes imaginar estaban los Snodlings Pequeños duendecillos cuyo rol consistía en hacer los actos más denigrantes de la galaxia Piensan algo asqueroso Y los Snodlings lo hacen cada día Y no, no vamos a hacer chistes de jugar League of Legends Porque sería demasiado obvio Aunque, bueno, técnicamente ya lo estamos haciendo Los Snodlings son posiblemente los seres más miserables que puedas imaginar Con una esperanza de vida no muy alta que digamos De hecho no es raro que si un orco se queda sin munición Estos tomen a los Snodlings más cercanos y los arrojen hacia las filas enemigas Así que si piensas que haber estudiado filosofía ha sido un error Tranquilo, solo piensa en estos tipos En el siguiente escalón de subespecies orcas estaban los Gretchings Versiones más inteligentes y fuertes que los Snodlings Que incluso han formado sus propios clanes Estas cosas de cara de pocos amigos Han fundado su propia microespecie dentro de la civilización orca Con sus propias tradiciones y estilos de vida Sin embargo, cuando andan con sus hermanos hipermusculados Estos por lo general se encargan del comercio La administración o el mantenimiento de los vehículos orcos También es más común verlos en el campo de batallas Haciendo infantería ligera Y por supuesto tampoco podemos dejar de hablar De uno de los pilares fundamentales de esta sociedad Las mascotas oficiales de nuestros chicos Los garrapatos Esta hermosa y majestuosa criatura que ves aquí es un garrapato Básicamente el perrito que rescataste de la calle Pero el triple agresivo Estas bolas con dientes son una especie que sirve A una infinidad de funciones en la sociedad orca Hay garrapatos de ataque, están los garrapatos montura Los garrapatos aspiradora Y por supuesto los garrapatos creadores de contenido Piensa en algo y ya existe un garrapato que haga eso que has pensado No, eso no Estas bolas con patas y colmillos son criadas por un orco conocido como el Capapá El entrenador Pokémon de la sociedad orca Quien se encargará de entrenar a los más fuertes garrapatos para su gente Y quien sabe, ganar la liga garrapatón A mí me agracia como Gabriel pone aquí entonces Slash, transición, transición de que es un normal Que transición de que cosa, esto es un noticiero Que pinga te pasa a ti Si le preguntas a un orco este te dirá que su civilización es la mejor de la galaxia Y la verdad, mucha razón no le falta Es muy común ver a los pieles verdes riéndose del resto de las especies Considerándolos como inferiores O sea, ¿pa' qué complicarse la vida en sus asuntos cuando la mejor solución a todo es una buena pelea? La civilización de los cubanos espaciales es el culmen de los avances sociales Incluso su sistema económico es envidiable Pues en vez de complicarse la vida, en que si la inflación y si no sé qué Los cubanos espaciales crearon una moneda propia Sus dientes Estos son conocidos como piños Mientras más grandes y afilados sean, más valor tendrán en el mercado ¿Necesitas dinero para ir a comprar un garrapato frito? Tranquilo, siempre podrás sacar efectivo al compañero de al lado Pero no solo su economía era una superpotencia Su sistema de salud también era la envidia de las razas civilizadas A pesar de sus capacidades regenerativas Hay daños que los pieles verdes no pueden resistir Y ahí es donde entran los matazanos Con un doctorado en medicina Estos orcos son los encargados de atender las heridas de sus compañeros Con la máxima profesionalidad posible El problema es que, bueno, no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo Así que es muy común que entres al hospital con un dolor de cabeza Y salgas sin dos brazos Pero oye, es gratuito Es como en Cuba Y ya que hemos abordado un poco en aspectos generales de los orcos Seguro te preguntarás ¿Cómo es que los pieles verdes pudieron sobrevivir tanto tiempo en el ciclo de la vida Siendo tan autodestructivos? Bueno, pues hay una muy buena respuesta para eso Por increíble que suene, los orcos no pertenecen a ningún género animal Sino que en cambio son hongos No, a ver, no, en serio O sea, literalmente son hongos Pero con 90 kilos de testosterona hay músculos extra Y si atendiste a tus clases de ciencias naturales Sabrás que los hongos emiten esporas Bueno, pues en el caso de los cubanos espaciales es igual Y estas esporas nacen otros orcos Si logras acabar con esto Pues tranquilo porque seguirán apareciendo más y más en un ciclo sin fin Como los cubanos cuando lleguen a algún lugar Nuestros chicos aman viajar a nuevos mundos Lo cual provocó que sus esporas continuaran este siglo Haciendo que sus números vayan de cientos a miles a millones A billones de cubanos espaciales emigrando por toda la galaxia La población creció tanto que pronto se convertirían en la raza más común en este universo Y estos no tenían intención de parar Durante milenios nuestros chicos se la pasaron asaltando mundos lejanos en épicas campañas de guerra Pero nunca llegaron a convertirse en algo más que estos molestos vecinos Que no paraban de hacer ruido a las 12 de la noche Razas como los Eldars tenían sin cuidado lo que hicieron sus primos raritos Después de todo pasaban la mitad del tiempo peleando entre ellos Como para que pudieran presentar algún tipo de amenaza Pero todo esto cambiaría un día Con la caída del imperio Erdar Y posteriormente la llegada de la edad oscura de la tecnología para la raza humana Las dos grandes potencias de la galaxia fueron sacadas de la ecuación Y justo en el ocaso de estas dos grandes civilizaciones Una nube emergería entre explosiones y mucho heavy metal Joder me voy a quedar sin bollo grabando esta mierda Nadie sabe el momento exacto en el que sucedió Pero de la noche a la mañana los cielos de incontables mundos Se llenaron de naves orcas hasta volverlos una marea verde y apocalíptica Los cubanos espaciales habían llegado aquí para conquistar y aplastar Millones de millones de bárbaros que solo querían librar la mejor lucha de sus vidas Los más afectados por estas horas de saqueo serían los Eldars Y los humanos quienes ofrecerían una resistencia admirable contra los pieles verdes Sin embargo ahí donde un enemigo caía en combate otros 10 salían en su lugar Nadie entendía como era posible que a pesar de sus bajas los orcos siguieran multiplicándose La única manera de asegurarse de que estos no aparecieran debajo de tu cama por las noches Era erradicar toda la biomateria de un mundo Y aún así será mejor que revises tu armadura No vaya a ser que tengas un hongo creciendo en ella Los cubanos espaciales eran una auténtica pesadilla en el campo de batalla Peleando con una fiereza sobrehumana Riendo y gritando como si no hubiera un mañana Nunca vas a ver un orco más feliz que destrozando enemigos con su arma favorita Las cuales por cierto eran muy variadas Por un lado estaba su amplia gama de armas de fuego como los acribilladores o los escopetones O las llamas y por supuesto un acribillador pesado Pero sin duda su arma favorita como buenos cubanos espaciales eran los machenes Te presentamos a los rebanadores Las armas cuerpo a cuerpo por excelencia de los orcos Estos pedazos de hierro son capaces de cortar en dos Las filas enteras de enemigos de un solo tajo En las manos adecuadas este machete evolucionado puede ser un arma legendaria Y eso que no te presentamos a su variante motosierra Los chicos son el pináculo de la proeza marcial Sentimientos como el miedo son prácticamente inexistentes en su complejo sistema neuronal Y en cambio solo hay ira Mucha, mucha ira Y créenos que se puede poner peor A pesar del nerfeo que sufrieron tras la gran fiesta Muchas de sus habilidades físicas siguieron en su inventario Entre ellas una resistencia aterradora El cuerpo promedio de un orco es mucho más grande y formido Que el de prácticamente cualquier raza humanoide de la galaxia Ellos son puro músculo y testosterona Y por si fuera poco, lo que nosotros conoceríamos como sistema nervioso Es prácticamente inexistente en ellos Por lo que ver a un orco peleando contra un tanque con un H en la cabeza Es de las imágenes más comunes que puedes encontrarte cuando te enfrentas a ellos Sin embargo, por raro que suene, los orcos no son solo bárbaros de celebrados Estos también pueden ser gente de ciencia No solo su resistencia y su furia guerrera fue heredada de sus ancestros crocs Muchos de los planos de su antigua tecnología siguieron presentes en la memoria genética De un grupo muy muy selecto de orcos Estos serían los mecánicos Los ingenieros e inventores de su pueblo Estos genios sin precedentes tenían un intelecto envidiable para un piel verde Que les permitiría fabricar toda clase de maquinarias Como vehículos posapocalípticos, máquinas de teletransportación Y por supuesto las naves espaciales orcas Los pecios espaciales Grandes pedazos de chatarrandantes construidos con lo primero que apareciera en el camino Que viajaban por el espacio a velocidades imposibles Y los transportaban por toda la galaxia Y tú dirás, pero bueno, vale ¿Cómo es posible que vehículos hechos con papel maché Y naves construidas a base de latas de refresco Pueden funcionar perfectamente? Bueno, pues hay dos respuestas muy curiosas Verás, la tecnología orca no es inútil, ni mucho menos Sino que de hecho es muy muy compleja De ahí que cuando un tecno sacerdote tenga una pistola orca entre sus manos No tengan ni la más remota idea de por qué es completamente funcional Y es que esta es una réplica de sus antiguas versiones Crocs Y no por eso son menos peligrosas Pero por supuesto, hay un motivo por el cual los inventos de los cubanos espaciales Son tan efectivos, además de su compleja estructura Y ese algo es el WAG El antiguo ocultista Imagnus, supremo de los alucinógenos Alistair Crowley En su tratado más famoso sobre las artes arcanas El libro de la ley Definirían la magia como el uso de la voluntad Esta era la herramienta del mago para cambiar la realidad a su favor La magia es voluntad y la voluntad es poder ¿Y qué tiene que verse señor Galvo con cara de meterse bastante narcóticos Con el poder del WAG? Bueno pues exactamente así funciona este Por resumirlo mucho, digamos que este es el poder psíquico Que le permite a los orcos alterar la realidad mediante la fuerza de la voluntad Cuando un orco cree que algo va a funcionar Este genera un campo de energía WAG a su alrededor Que facilitaría el funcionamiento de esta cosa Por ejemplo, muchos orcos no apuntan a sus objetivos Porque creen que son los mejores tiradores del mundo Lo cual hará que el 90% de sus disparos seguramente den el blanco Esto generará un pequeño campo de energía WAG Que ayudará a que estos proyectiles se desvíen hacia su objetivo Y mientras más orcos crean en algo Más grande se hará este campo de energía Permitiendo toda clase de cosas muy locas Así que digamos que el WAG más que su imaginación Sería la voluntad de los orcos Pero por supuesto, esto tiene sus límites Como hacer que Sillson salga este año O que por ejemplo, si un orco cree que puede romper un planeta de un golpe Definitivamente no lo hará En los tiempos ancestrales de los orcos Estos podían usar este poder hasta límites increíbles de manera consciente Siendo capaces de cambiar el curso de una batalla a su favor Pero ahora la energía WAG El WAG es una especie de plus que los ayuda en su día a día Dando un impulso a sus armas y vehículos Una especie de hoja de cheats del San Andrea Dentro de la realidad, pero más débil El WAG es un concepto bastante complejo Que llevaría un video totalmente dedicado a él Y ya que hablamos de partir planetas Es hora de hablar de sus dioses Los cubanos espaciales son gente muy espiritual Y de hecho respetan mucho las creencias de otras razas Llegando a admirar al emperador de la humanidad por su fuerza Pero ellos tienen su propio panteón de divinidades Dos en específico Gorko y Morco Los dioses supremos de la raza orca Pero no estamos hablando de entidades ultraterrenales cualquiera Sino los dioses de la guerra por excelencia en este universo Así como los pensamientos de otras razas crearon a sus propias divinidades en la diformidad Los pensamientos belicosos de los orcos Y sus ganas de romper cosas dieron a luz a los avatares perfectos de la guerra El combate y la brutalidad Por un lado está Gorko El dios brutalmente astuto que te golpea de frente Y por el otro su gemelo Morco El dios astutamente brutal que te desinstala la cuenta de LOL mientras no mirabas Estos hermanos dedican todos los días de su vida a pelear entre sí En épicos combates por la diformidad Y curiosamente estos son posiblemente las divinidades más buena gente de este universo Gorko y Morco aman a sus hijos Y por otro lado no les exigen que sigan ningún mandamiento ni nada por el estilo Ellos solo te piden que rompas cosas y seas feliz con ellos Los orcos son extremadamente devotos a sus dioses y siguen a rajatabla a todas sus enseñanzas De hecho su gran aspiración y el punto sobre el que giran toda su vida Es tener una épica muerte en el campo de batalla Lleno de explosiones y heavy metal Para así poder llegar al paraíso orcoide El gran verde Una dimensión paralela donde se extiende un gran hongo gigante Y donde los dioses gemelos pondrán tu alma en otro cuerpo Siguiendo con el ciclo sin fin Lo curioso es que este reino es muy muy real Y justo ahí es donde se concentra toda la energía WAG del universo Esta dimensión tiene su propio sitio VIP en los reinos diformes Alejado de los dominios de los dioses del caos Y créenos que más les vale no meterse en los asuntos de los dioses gemelos Y es que el poder de estos dioses es tal que han parado en seco a los dioses oscuros Como la ocasión en la que casi cocinan a Nurk le vivo Gorko y Morco protegen a sus hijos de la influencia del caos a toda costa Y es que de por sí los orcos lo detestan Por lo que ver a un piel verde convertido en un ciervo de cornes Si bien es posible es una ley casi absoluta que el 99% de los chicos Preferirán la vida de explosiones y mochilas cohetes que les ofrecen sus dioses principales Si algo aman los orcos es escuchar a las leyendas y épicas luchas de sus divinidades Alrededor de una hoguera para que al día siguiente Esparzan su palabra por toda la galaxia Una vida simple, divertida y muy muy brutal Para este punto del video seguramente te habrás echado un par de risas con nuestros queridos cubanos espaciales O sea, es difícil tomarse en serio a una raza que usa sus dientes como moneda de cambio Sin embargo, hay un dato muy aterrador de los orcos que terminaría convirtiéndolos en la amenaza más grande de la galaxia Mucho más que los tiránidos Y en una ocasión mucho más que el propio caos Y es que los pieles verdes están evolucionando Tantos años de guerras internas hicieron que los Korks involucionaran Pero nunca te has preguntado qué sucedería si un orco vive el tiempo suficiente ¿Qué sucede si un piel verde pasa tantos años guerreando en los oscuros rincones de la galaxia? Aprendiendo de sus enemigos, mejorándose a sí mismo Pues la respuesta a esto es el maldito apocalipsis Así como sus ancestros Los orcos todavía pueden volverse más y más fuertes con cada batalla Más grandes y más brutales Durante la gran cruzada de la humanidad Donde el emperador marcharía con sus legiones a conquistar a la galaxia Parecería el que sería el orco más poderoso de toda la historia Para ese entonces el imperio estaba de chill Trayendo la verdad imperial a cada mundo en su camino Todos eran felices en la mayor campaña bélica de la historia humana Hasta que de repente comenzó el armagedón De la nada surgiría un guaj Pero no cualquier guaj Sino el guaj más grande de la historia jamás conocido Hablamos de billones de pieles verdes Arrasando en cada rincón de la galaxia Y seguro te preguntarás qué clase de señor de la guerra Pudo haber unificado a tantos clanes Bueno pues, ese alguien era Urlach Uruk El caudillo más brutal y monstruoso de toda su especie Este tipo logró derrotar a tantos señores de la guerra rivales Conquistando tantos mundos y vivió tantos años de incontables guerras Que eventualmente evolucionaría hacia algo más Su tamaño alcanzó a los 12 metros de altura Su cuerpo se volvió una masa titánica Pero sobre todo su intelecto Se agudizó hasta volverse un ser extremadamente consciente e inteligente Y si estás pensando en lo mismo que nosotros Pues estás en lo cierto querido guarjamero Urlach se estaba convirtiendo en un crore Pero no solo Urlach estaba cambiando Todos los orcos a su alrededor se transformaron en versiones más grandes y brutales de lo que ya eran En un inicio las fuerzas imperiales tuvieron la esperanza de poder frenar esta amenaza Pero con el tiempo todas y cada una de sus fuerzas serían aplastadas bajo la marea verde Urlach trajo un auténtico apocalipsis entre las estrellas y pronto la galaxia sería suya La cosa se puso tan fea para el imperio de la humanidad que el mismísimo emperador Tuvo que ponerse manos a la obra y creemos que cuando el ser más poderoso de la galaxia Deja sus asuntos cósmicos de lado Es porque la cosa se puso cachonda Sería entonces que comenzaría la cruzada de Ullianor Donde cada ápice de las fuerzas imperiales Entre ellas el emperador y nueve primarcas Viajarían hacia el sistema del mismo nombre Donde residían las fuerzas orcoides para intentar acabar con su amenaza de una buena vez Y justo ahí se libraría una de las batallas más grandes de todo este universo Estamos hablando del choque de fuerzas compuestas por cantidades imposibles de efectivos Una guerra cuyas proporciones fueron tan grandes que narrarlas en su totalidad merecería su propio video Si, aquí guardamos contenido para después porque somos muy capitalistas Pero haciendo un muy breve resumen Digamos que las cosas no pintaban nada bien para la humanidad Aún con el emperador Armando las fuerzas del caudillo Eran una tormenta de acero y sangre que no tenía intenciones de parar Perear directamente con ellos era correr hacia la autodestrucción No importa cuánto vencieras o cuánto terreno recuperases Siempre aparecerían cientos de miles más en el horizonte Por lo que había que tomar una alternativa Y el primarca Horus tenía una en mente Este elaboraría un plan definitivo para acabar con la guerra contra los pieles verdes Su nombre era la ofensiva punta de lanza Y sus bases eran simples Se cortaba la cabeza de una serpiente y el resto del cuerpo quedaría sin vida Y exactamente eso había que hacer con el Wah de Urlach Si ellos viajaban hacia el planeta de Uyanor Prime y acababan con él en un épico asalto El resto de orcos huirían de favoritos al ver que había caído su líder Con este magistral plan en mente El emperador de la humanidad lideraría sus fuerzas hacia el planeta Donde ocurriría una de esas batallas en Warhammer 40.000 Que te harán lamentar de haber nacido en este mundo Astartes peleando contra orcos Legiones de titanes haciendo estremecer los suelos Montañas enteras de cadáveres El emperador de la humanidad alzó su espada de fuego Uyanor sería reconocido como un hecho de leyenda muchos años después En especial su batalla principal El Primarca Oru se abrió paso hacia la torre principal Donde residía el caudillo orco Y justo como narramos en su video Alerta de spam El Primarca de los Lobos Lunares se enfrentaría Mano a mano contra el piel verde Y digamos que no la tuvo nada fácil Imagina que tan poderoso se ha vuelto un orco Como para poner en aprietos a un semidios hecho carne Un ser creado con energía difforme Para ser una de las criaturas más poderosas de la galaxia Bueno pues Urlach sería el primero en hacerlo Oru se vio obligado a pelear usando cada gota de su poder Desgastando lentamente al señor de la guerra Como un lobo acechando su presa para dar el golpe final Hasta que en el momento justo Urlach sería derrotado Y con su muerte el Guaj sería disuelto La guerra había terminado La humanidad había triunfado Todos sabemos esa parte de la historia Pero exactamente que ocurrió con los orcos Con su líder muerto Los pieles verdes entraron en un absoluto caos Peleando entre ellos Culpándose de no haber elegido a un jefe mejor Aquellos orcos que no fueron aniquilados por las fuerzas imperiares Huirían para vivir un día más Y seguir con su eterna cruzada de destrucción Muchos años después ocurriría la herejía de Horus Y tras el final de esta El imperio quedaría en ruinas El emperador se volvería un cadáver Y la humanidad entró a una etapa Muy muy oscura Sus enemigos no se harían esperar Para devorar sus restos Los orcos en especial Se la pasaron muy pero que muy bien Tras la herejía Y sin el emperador Y con la mitad de los primarcas desaparecidos Podían hacer casi lo que se les viniera en gana Digamos que estos fueron Unos muy buenos tiempos Para ser un cubano espacial Pero su auténtico momento estrella Llegaría poco después En el que sería conocido como ese momento En el que el imperio de la humanidad Casi es destruido Si, hablamos de la guerra de la bestia Verás, todo comenzó en el planeta Ardamantua del Sermentum Solar Los puños imperiales se encontraban Haciendo su labor mensual De erradicar amenazas a senos En territorios imperiales Y en esta ocasión Le había tocado una raza conocida Como los cromos Los puños imperiales Se hicieron caer la furia Del capítulo sobre ellos Pero había algo extraño Los cromos muchas veces Terminarían ignorándolos Casi pareciera Que tuvieran prisa Como si huiesen desesperadamente De algo Y entonces en el medio del combate Ocurriría la catástrofe Tormentas de energía Sacudirían el planeta Estremeciendo montañas Agitando los mismos cimientos del mundo Y de entre los cielos Aparecería una monstruosidad De acero y energía esmeralda Un planetoide colosal Con un rostro furioso Mirando hacia el vacío Antes de que los imperiales Pudieran apartar La mirada de aquella cosa Miles y miles de figuras Descendían al planeta Una horta entera de orcos Llegando para aniquilar Toda forma de vida Pero no eran orcos cualquiera Estos triplicaban el tamaño Y fuerza a un espécimen normal Alcanzando el tamaño De un Dreadnought Y estos solo tenían Un objetivo Destrucción Todos los marines Compatirían contra los senos Pero era inevitable La horda de pieles verdes Mutados Los aniquilaría Uno por uno Así como oyes Un capítulo entero De primera fundación Que habían combatido Con el mismísimo Rogaldorn Habían sido aniquilados En total Solo sobrevivirían Cuatro astartes A la masacre Dejando un mensaje claro Para el imperio Los orcos habían regresado Para recordarles El sabor del miedo Pero ahora Eran más fuertes Más poderosos Ellos triunfarían Allí donde el caudillo Urlach Había fallado La guerra de la bestia Había dado inicio Los altos señores de terra Contemplarían aterrados Como el guaj Masivo de energía De entre las estrellas Uno que hacía palidecer Al que había aterrado A la galaxia Durante los tiempos De la cruzada De Uyanor Esto Era un océano De sangre Hierro Y gritos Que consumiría Las estrellas En el fuego De la guerra Billones de orcos Rugieron furiosos Liderados por una única figura Su nombre Era la bestia Un orco Que había alcanzado Los 10 metros De altura Su cuerpo había crecido Hasta volverse Una monstruosidad Pero lo peor de todo Era su intelecto Esta cosa poseía Un intelecto Extremadamente agudizado Siendo capaz de hablar El alto gótico A la perfección Así como de crear Estrategias Extremadamente elaboradas Nadie sabe exactamente Cómo o dónde Se originó Este orco Algunos dicen Que fue un sobreviviente A la cruzada De Uyanor Lo único que estaba claro Es que esta cosa Había evolucionado Al punto de convertirse En prácticamente Un primarca orco La bestia Literalmente estaba Muy muy poco De convertirse En un croc Y su guaj Iba por los mismos pasos Los orcos A su servicio Eran versiones El triple de fuertes Y listas Que un piel verde común Pero no solo Sus capacidades físicas Habían sufrido Una mejora También su tecnología Había alcanzado A un nivel casi idéntico Al de sus ancestros Kurork Y prueba de ello Eran las lunas De ataque orcas ¿Recuerdas aquella cosa Que apareció en el planeta Amantia? Pues esta era El arma de destrucción Definitiva de los pieles verdes Pedazos enormes De acero infundados Por pura energía Aguaje Y con poderes Que controlaban la gravedad Estas lunas Aparecerían Por todos los rincones Del imperio Destruyendo mundos enteros Una de ellas Incluso se colocaría En la órbita De la Santísima Terra Fijando sus ojos furiosos En el corazón Del palacio imperial Los altos señores de Terra Se la pasaron Jalándose los pelos Buscando qué hacer O cómo actuar Ante estas fuerzas destructivas Sería entonces Que los puños imperiales Restantes Activarían el protocolo Del último muro Una medida Adoptada por el propio Rogald Dorn En el caso De que Terra Estuviese en peligro De muerte Una vez activado El protocolo Todos los capítulos Sucesores de los puños imperiales Los templarios negros Los puños carmesí Los caballeros del hierro Y los vilipendiadores Todos se unirían Con el glorioso tiempo De la gran cruzada Para defender Terra De esta amenaza Conformando toda Una legión de Astarte La guerra de la bestia Fue un conflicto Completamente devastador Todo el imperio Estuvo inmerso En este conflicto De una manera U otra Los ultramarines Defendieron el sistema De ultramar Los lobos espaciales Y la guardia del cuerpo Lucharon individualmente Contra las hordas Del señor de la guerra Orco La expansión De los cubanos espaciales Sería tan masiva Que incluso llegarían Al borde del ojo Del terror Asaltando una fortaleza De los guerreros De hierro Esta guerra No era contra la humanidad Era contra absolutamente Todo En su respectivo video Te contaremos Todo sobre esta guerra Pero créenos Que nos da Para un par de videos En resumen Digamos que la esperanza Se había perdido Completamente Las malas decisiones De los altos señores De terra Los números imposibles De los pieles verdes El fin estaba A la vuelta de la esquina Sin embargo Pese a lo difuso Que parecía el mañana Una esperanza llegaría El primar Cavulcan Sería encontrado Entre las estrellas Y este se pondría Al servicio del imperio De su padre Una última vez El señor de los dragones Comandaría un asalto Contra el planeta Uyanor Prime La base de la mismísima bestia Liderando a decenas De miles de astartes En una épica batalla final Estos lucharían Con cada gota de su sangre Contra la marea verde Todo por la humanidad Todo por el emperador La batalla sería Tan brutal Que solo 3000 astartes Sobrevivirían Al clímax del combate Donde el señor de los dragones Llegaría a un templo En cuyo interior Estaba su archienemigo Alzándose Como un dios de la guerra Revestido de puro acero Y mirando Con furiosos ojos A Vulcan La bestia esperaría A su rival En el interior del templo Aquella cosa Era más grande Que cualquier enemigo Al que el señor de los dragones Hubiese enfrentado jamás Pero Vulcan No iba a rendirse Alzando su martillo El primarca Cargó contra la monstruosidad Y se reía de los débiles intentos De Vulcan Y la humanidad Por enfrentarle Golpe por golpe La bestia comenzó a debilitar Al primarca Llevándolo hasta los límites De sus capacidades Y entonces Vulcan Lo comprendió Aquello era algo Que no podía ser derrotado Era un dios de acero Y fui encarnado La visión del primarca Se oscurecía Las fuerzas fueron Abandonándolo lentamente Pero todavía Había una pequeña esperanza En el medio del combate El primarca y su enemigo Caerían en un generador De energía Wagh El primarca sintió Que toda la energía Lo consumía lentamente Desvaneciéndolo de la realidad Consumiendo su esencia Pero justo antes De ser devorado Por las tormentas de energía Vulcan canalizó Todo su poder primigenio Y entonces Se volvió uno Con el Wagh Con sus ojos brillando En un furgol esmeralda El señor de los dragones Se abalanzó Contra el cráneo De la bestia Golpeándolo Cada pizca de su poder Hasta que el orcoide Caeó moribundo Hacia los suelos Vulcan fue Desvaneciéndose De la realidad Feliz de que su sacrificio Había salvado a la humanidad Un día más La guerra había acabado De una vez La bestia había sido vencida Y después de tanto dolor La humanidad Se había salvado Tras la derrota de la bestia Los canales de comunicación De los pieles verdes Se vieron inundados Por cánticos y gritos Entre los que resaltaba Una frase Yo soy la masacre El imperio pronto descubriría Que en realidad No era una sola bestia Sino seis en total Vulcan solo había vencido Un ejemplar Pero todavía quedaban Los pesos pesados La guerra no había hecho Sino comenzar La única forma De vencer a los pieles verdes Sería creando Un conjuro antiguas Que los destruiría Pero el precio Que había pagado La humanidad Por la supervivencia Había sido casi tan alto Como el que había dejado La herejía El capítulo entero De los puños imperiales Había sido prácticamente aniquilado Miles de mundos imperiales Se habían convertido En cemento silencioso Los restos destrozados De flotas enteras Vagaban sin rumbo Entre las estrellas Las bestias Habían sido vencidas Pero el imperio Aprendió Una muy dura lección Los orcos Eran una auténtica amenaza Y si otro guaj De ese tamaño Volvía a surgir Entonces todo estaría perdido Una vez más Lo que quedó del imperio Vivió un tiempo De relativa paz Tras los devastadores Hechos de la guerra Pero una nueva amenaza Se echaba en la galaxia Una tormenta Que se estaba formando En la distancia Esperando hacer llover Fuego y destrucción A los mortales Como predecía Una profecía De los lobos espaciales Una marea verde Está arrasando Por los mares interminables Incontables Son las naves Que se están hundiendo Incontables Son los guerreros Que se ahogan En la devastación Que el rey de los orcos Les ha causado Sobre su trono De metal oscuro Alza su cuerno Y cabezas de adamantius Riendo Con una alegría salvaje Quiere todavía más Y en respuesta A sus guerreros Sacuden a él Los trae como un ciclón Porque el rey verde De los reyes verdes Está preparándose Para su guerra definitiva Ese gran peligro Se acerca al imperio Listo para arrasarlo Todo a su paso Y su nombre Era Gascul Forjando un camino De destrucción A su paso Gascul Mac Urultraca Ha tomado el lugar Que antaño Tuvo a la bestia Y su predecesor Urluc Él sería el piel verde Que finalmente Hunda la galaxia Entre la ruina Creando un guas Como nunca antes Han visto las estrellas Pero Gascul No ocupó su puesto Por mera voluntad No Los mismísimos Corco y Morco Lo eligieron Como su mesías El profeta Del armagedón Aquel que está bendecido Por el poder De los dioses gemelos Y el portador Del apocalipsis A los reinos mortales Humanos Zeldars Taos Sirvientes del caos Todos caerán Ante el paso De la gran maría verde Mientras los dioses gemelos Celebran en la distancia No hay esperanza No hay nada Que pueda hacerlos parar Y al final Esta galaxia Esta galaxia Será verde otra vez